La alta tendencia de contagios por COVID-19 permanece en Puebla, 450 casos en promedio cada 24 horas son los que detecta, los que conoce, los que registra la Secretaría de Salud, más muchos, muchos otros que simplemente se quedan perdidos, es decir, que no entran a formar parte de la estadística oficial porque los médicos particulares no lo reportan, porque los laboratorios no lo reportan o porque simplemente las personas que tienen los síntomas dicen, admiten que están enfermas y no van a recibir atención médica. Durante este fin de semana, 1,192 contagios nuevos, del viernes 487, del sábado 496, el domingo ocurre en todo el país, no se tienen datos completos y bueno, finalmente solamente se sabe, de 209 casos en el estado de Puebla. El número de hospitalizados va en aumento. ¿Se acuerda que el viernes le hablaba de 550? Bueno, fíjese que durante el fin de semana otros 100, más de 100 pacientes tuvieron que ser hospitalizados, 667 ya tenemos en este momento en camas hospitalarias y de ellos 111 conectados a ventilación asistida. Durante el fin de semana, 33 fallecimientos más, 14 del viernes, 9 del sábado, 10 del domingo, el estado de Puebla acumula 13,092 muertes desde que comenzó la pandemia hace 17 meses.